Pues hemos hecho rafting aquí en el Murillo de Gallego y nada, muy divertido la verdad. Hay un mogollón de rápidos y no te sabría decir cuánto tiempo hemos pasado, pero se nos ha hecho corto. Esta experiencia chula, la verdad, lo recomiendo. Ya ven que los deportes de aventura son uno de los principales reclamos con los que cuenta Aragón para turistas de fuera de la comunidad. Ahora mismo estamos en plena temporada alta de estos deportes que atrajeron el año pasado a unas 30.000 personas. Es un sector que, sobre todo Sara Pérez, se ha desarrollado en los últimos años en la provincia de Huesca. Muchos de los lugares donde se realizan estos deportes de aventuras, como el rafting o el barranquismo, se concentran aquí, en los alrededores de Murillo de Gallego y en el Valle de Lésera, y generan un impacto económico en la zona de unos 40 millones de euros al año. En total en Aragón hay casi 250 empresas que se dedican a este tipo de actividades y que generan unos 1.000 puestos de trabajo directos. Además, cada vez más personas de otras comunidades eligen Aragón y entornos como este para practicarlos. Esta demanda está posibilitando la creación y mantenimiento de estas empresas de turismo activo y creación y mantenimiento de todas las empresas anexas. Y ya no es únicamente Murillo de Gallego, sino que es todas las poblaciones alrededor de Murillo de Gallego. El Pirineo Orcense cuenta con el tramo del río más difícil de España para practicar rafting. Son seis kilómetros a lo largo del río. Ara, que además con las abundantes lluvia y su abundante caudal, se lo convierte en una experiencia única para los más osados. Las aguas bravas del río Ara ofrecen una nueva aventura para los amantes del rafting. La coordinación, la destreza y la técnica son claves si no quieren desembarcar antes de tiempo. Es el nuevo trazado que sitúa a este río en la categoría máxima de dificultad que hay en España. Bueno, nivel 5 diríamos que es el máximo nivel internacional. Lo que tiene es que la técnica que necesita el guía y la gente para poder descenderlo no permite un margen de error. Un margen de error puede significar caernos al agua, volcar, cualquier anomalía, pero obviamente siempre todo se hace desde una seguridad. Este tramo solo se puede descender durante la primavera. Antes de llegar a él, recorremos otros grados de dificultad que unen las localidades de Torla y Broto. Este año el deshielo y las fuertes lluvias permiten que el caudal sea abundante. Nos encontramos en el único río del Pirineo que está sin regular. Por eso es el lugar idóneo para los que buscan aventura y también para los que quieren disfrutar de un paisaje como este. Vengo de Túnez especialmente para vivir un poco de sensaciones fuertes y la verdad esto promete mucho. Y me ha parecido fantástico, muy bien organizado. No es un rafting para domingueros, es un rafting para gente que le guste, que no tenga miedo. La diversión y la aventura están más que aseguradas en el descenso de rafting más emocionante y arriesgado de España.